¿De qué me gustaría hablar en los medios? Sobre los derechos de las niñas. Del calentro global. Me encantaría ver niños y niñas hablando de fútbol. Que en la televisión haya programas de baile. Programas de naturaleza. Me gustaría de los medios que se hable. No tirar tanta basura. En televisión solo veo adultos. No veo chicos y chicas hablando. Aparecemos como consumidores de la publicidad. Como sobreactuados. Como que necesitamos ayuda siempre. En donde más lo ponen son las propagandas de los juguetes. Siempre les muestran algo tristes, enojados. Con una sola vez me basta de ver la muerte como era. Y lo malo es que vean lo mismo. A la pim, 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 pim. Queremos que los periodistas nos escuchen a las chicas y a los chicos. Quiero de mi voz se escuchen de los medios. Gracias. 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 Gracias.